Cuando yo pienso en ti, niebla mi corazón Tus labios carmesí, son los culpables de mi sufrir En cada amanecer y en cada despertar Me siento padecer esto que siento por ti mujer No puedo soportar cuando te veo besar De la mano de aquel dueño de todo tu querer Y para qué vivir si no tengo tu amor Yo prefiero morir si no tengo tu corazón Si pudiera volver, echar el tiempo atrás Y poder olvidar esto que hoy me hace llorar Esto termina aquí, no quiero sufrir más Voy a ser muy feliz, aunque tú no seas para mí El juego del amor no se hizo para mí Pero qué tonto fui, me enamoré de ti Y para qué vivir si no tengo tu amor Yo prefiero morir si no tengo tu corazón